Comencemos la semana muy bien informados y acompañados de Nuevo Mundo Televisión. Tenemos mucho por contarles. Soy Dulce Marisuya para brindarle los detalles noticiosos de la mañana. Iniciemos con las noticias nacionales. Las bajas temperaturas provocadas por un frente frío que afecta al país desde el pasado viernes cobró la primera víctima, según el reporte de bomberos voluntarios. Le sugerimos abrigarse y resguardar a los menores de edad y adultos. En noticias internacionales, las protestas se reanudaron en Chile con concentraciones de manifestantes que exigen reformas sociales y enfrentamientos de grupos inconformes con la policía. Sobre noticias deportivas, el entrenador del Deportivo Iztapa, Ramiro Cepeda, seguirá formando parte del plantel del Torneo Clausura 2020. No se despegue de la programación de Nuevo Mundo Televisión porque les seguiremos informando con lo más importante y relevante del momento. Soy Dulce Marisuya.